Hola, tal vez me recuerdes de programas como la entrevista con el pata, o con Ponte, o con la chef más importante del mundo. Soy Estefanía Cárdenas y hoy cumplimos un año haciendo algo que nos apasiona y que nos inspira a hacer negocio. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de los invitados que han estado con nosotros y nos han enseñado tanto sobre sus carreras. Sobre sus caminos, sobre las maneras en las que han superado los obstáculos y cómo mantienen viva la inspiración y la pasión. Entonces, te convertiste no solo en alguien que logró la atención de los tiburones y que logró dos millones y medio, sino en uno de los negocios más exitosos de Shark Tank y has estado en todas las temporadas prácticamente, has estado también como caso de éxito, después te volviste imagen de un banco muy famoso y de una paquetería muy famosa también y Forbes y todo el mundo volteó a verte y estás hoy en día como caso de estudio de los negocios que sí funcionan en Shark Tank. Eso definitivamente es de querer. Como les digo, mi frase favorita es si un sueño no se logra es porque de verdad no se deseaba. Mi querida Lidia, a ti se te nota que te encanta y que te hace feliz todo lo que haces. Creo que como madre el hecho de saber que haces las cosas siempre hay una inspiración para mí y este levantarme de la cama siempre es por ellas. O sea, tengo tres chaparras, las cuales obviamente son mi todo, pero lo que más me mueve es que algún día me encantaría poder ser una fuente de inspiración para ellas y que diga, si mamá lo hizo, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Qué padre comentario, pero ese comentario viene basado en tres lemas que he puesto en práctica en mi vida. El primero es trabajar más que los demás. Tienes tú que dar una imagen de que el que trabaja también eres tú, no nomás sabes mandar. Y yo no trabajo por horas, trabajo por jornal. Oye, Leonor, y en los noventas, cuando empezaste con este tema de la cocina, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que te movió para empezar a cocinar? Bueno, yo pertenecía al mundo corporativo, era una ejecutiva. Y de repente me doy cuenta que yo no era feliz, que yo no estaba, que yo no me levantaba todas las mañanas con una sonrisa, ni me acostaba con una sonrisa, porque no estaba haciendo lo que quería. Y que el universo me había premiado con ciertas aptitudes que debía sacarle provecho. En el momento en el que yo encontré esa póliza y me di cuenta que estaba ayudándole a una mujer en una situación bien complicada de vida, y que su esposo se había asegurado conmigo unos meses antes de fallecer en un accidente, entendí que lo que hacía era una misión de vida. Supongo que a usted le han pasado historias similares muchas veces. Sí, sí, pero ya me emocionó lo que acabas de platicar. Es que yo siento que este es un trabajo muy humano y es una empresa y es un negocio. Pero en la parte espiritual somos los guardianes de la vida de las familias cuando el líder llega a faltar. Guau, recordar ese pasado es muy difícil, pero definitivamente nunca me imaginé lo que he llegado a hacer al día de hoy. Siempre quise conquistar mis sueños y creo que lo he hecho, por supuesto, aliada de grandes personas como mi familia, amigos y quienes han confiado en mi trabajo y me han dado la oportunidad de hacer lo que hago al día de hoy. Pero está cañón. Yo nunca me imaginé de verdad el viajar a donde he viajado, el entrevistar a quien he entrevistado, el sentarme en donde me he sentado, en conocer a las personas a las que he conocido, de estar en un lugar con pocas posibilidades económicas, sociales, emocionales y de todo. Saber que se puede, ¿no? Hoy poder compartir mi historia para mí es más como compartir con las mujeres y hombres también que siempre hay esperanza. Detrás de tanto trabajo existe una sólida amistad que se ha forjado entre aprendizajes, retos, consejos, acompañamiento. Gracias, Teresa, por tu inteligencia, por tu audacia, por llenarme de fotos y compartirme todo tu aprendizaje. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros y por apoyarnos día a día a pesar de tener tantísimo trabajo. Gracias por tu amistad sincera y por todo lo que haces para que este programa siga su curso y siga motivando. Gracias, Rafa Bustillos, por el apoyo, por la confianza, por la proyección y por los nuevos horizontes que tenemos preparados gracias a ti. Este programa se ha convertido en una clave fundamental en el camino de nosotros y esperamos que en el camino de ustedes sea una luz que los siga inspirando a hacer negocio. Soy Estefanía Cárdenas y esto ha sido el primer año de Hagamos Negocio.